A ver, dos cosas, así, información para quien pueda interesar. El tren de Mataró, que se coge ahí en Plaza Cataluña, no para en Sagrera. Es un dato que os aporto. Otro dato que os aporto es que a las diez y pico ya dejan de pasar los trenes, ¿no? Y pues ahora estamos andando. Hemos bajado en Sanaldía del Besol, bonita localidad que yo conozco bien. Y nada, pues andando 20 minutos hasta el metro, que eso sí que abre. Bueno, ahí está. Para que digáis que no aprendéis nada con mi canal, el tren de Mataró no para en Sagrera.